Un día más, un día más en esta Vortex 200 Lo que no me ha gustado, la verdad es que La moto hace demasiado ruido de las punterías Para mí que le voy a quitar los tornillos, cambiárselos por uno Que no tenga ese movimiento, porque el movimiento que les ponen De los tornillos es lo que hace ruido Ahorita voy alcanzando una preliminación Una preliminación que va hasta el Nero Guanajuato Pero, pues, hoy no es de fiesta, no es nada de eso No sé por qué, que aquí se ve lo que está pasando, pero sí Vamos a darle Esta zona donde voy ahorita está bien viento Fía de hoyos Por eso no puedo meter el negocio a la moto por lo mismo Pero como quiera esta moto no puede negocio Lo máximo que da es como a 90, 110 conmigo encima Pero la moto no es muy rápida Antiguamente, hace unos, que será, 10 años, 15 años Me traje de Estados Unidos Una CBR 600 Y aquí mira donde voy, en esta moto Ahorita manejando Esta carretera, sin mentirles En ese entonces le Corrí la, la moto aquella En 180 miles por hora Oye que 180 miles por hora En kilómetros, pues oye que es mucho más de 200 km por hora Pero en ese entonces esta carretera estaba nueva Estaba bien parejita Ahorita hay demasiados hoyos Por eso, por eso Decidime que no iba a comprar una CBR 600 o una 1000 Por lo mismo Por lo mismo no compre Porque el camino no se da para correr ni grueso Por eso decidí comprarme esta Vortex Lo que me gusta de la Vortex Es que es muy económica, muy económica Pero lo que no me gusta es lo incómodo que es Antigualmente me fui a una Una de estas rodadas Hace como una semana En esta moto Cuatro horas continuas Ahí esta el otro video que te hice Corrimos toda esta área de Alcámbaro Se me fue cuadro Acá por la Sierra de Michoacán Y llegamos a Maratío Y ahí nos fuimos para Taranacuá Nos fuimos de ir Pasé para Paracámbaro Pero como digo Entré a cámara Ya no vivo a esta cámara Me pasé para la casa Llegué bien cansado de la moto Lo incómodo Pero Como en un viaje así leve Uno si se alcanza A llegar cansado Pero si también lo que me gustó Es que mis pies Van muy bien corridos En el cortapié Donde van los cambios Y los frenos detrás El asiento es muy corto Siento que me veo como que se vea Pero si es una de las cosas Que no me gusta de esta moto Pero eso si es muy económico Pero también la suspensión es un poco dura Este Ahorita tengo una CBR 250 Obvio que es una cross Y es la suspensión tan suavecita Pero como quiera Esta moto está bien Para andar aquí dando la vuelta Pues que puedo exigirlo Porque si es una italica Nada, nada Digamos que muy de alta gama Pero pues Por lo menos que me gustó esta moto Pues apenas estuvo bien Porque pagué 43 mil Casi 44 mil pesos Ahí en Electra Pero pues todo Todo, 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 todo bien Tengo ganas de Puedo poner hasta me pese este Acapulco O si guardaner O en esta moto Pero este no sé La verdad lo estoy pensando Porque No sé, no, no le tengo mucha fe Pero así A ver si en un futuro En otro video Me lanzo hasta ya A ver si Bueno Pues mucho bla, bla, bla Mejor este Ahorita les dejo un poco de música Para que se ponga más divertido El video Y pues ya en otra ocasión Pues ya nos vamos a reivindicarla Aperto No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.